La Cascada Secreta Solo dos escalas llegan hasta aquí Mi guía, Christopher La Cascada Y la caída Preciosa Bella, bella ¡Mira, tío! ¡Oh, qué genial! Veamos si se ve ¿La perdí? No, es que aquí no se ve la cascada Ahí sí ¿Dónde? ¿Qué es esta allá? Es que la tengo vuelta para el otro lado ¡Oh, qué espectacular!